Feliz y contento de apertar tu local. Sí, aquí estamos en una nueva idea de dar un local diferente para Suyana, porque Suyana está cambiando y queremos participar de ese cambio. Estamos tratando de hacer las cosas muy bien, para que todo camine bonito y estemos, como se llama, dándole este regalo a Suyana y también para nosotros y para nuestros trabajadores, porque todos vivimos de que nos vaya bien a todos. Y vamos para adelante y hoy abrimos este hermosísimo local, que realmente es un orgullo para nosotros y para Suyana también. ¿Tiene otra carta de la atención de lo que se va a comer, a saborear aquí? Aquí vamos a encontrar desayunos de todos los tipos, vamos a encontrar postres, vamos a encontrar helados artesanales y hamburguesas. Eso es lo que vamos a encontrar aquí en el TJ. ¿Qué le dirías tú a toda tu clientela? Porque ese es el cuarto local que estás abriendo, ¿no? Primero los poeserillas, pizzerías, ahora heladería y hamburguesería, ¿no? Sí, la idea es estar en los momentos en que se debe estar y pensamos que Suyana ya merecía un local de este tipo, Suyana merecía tener un local así bonito y creo que va a ser de mucho gusto para todos los llaneros este local bien bonito y vamos a tratar de hacer siempre las cosas bien para hacer cada día mejor todavía las cosas. ¡Ah! Se hace el agua que en agua, venga, chicos. Ahí que nos están mirando en vivo en directo, víjate cómo estás saboreando. Hola, ¿qué te parece lo de helado? Amigo, ¿cómo estás? Muy rico. ¿Qué te parece lo de helado, ¿verdad? Muy rico. ¿Me recomendarías a tus amigas que vengan a comer? Sí. Para ver esa noticia, ¿qué te parece el sabor de esta preparación de estos bocados que están comiendo ustedes? No es muy rico, ¿verdad? En verdad que están riquísimos, ¿no? ¿Qué no podría decir usted como que tiene un palabra exquisito para comer algo? Tiene que asistir a un buen sitio, ¿no? ¿Qué no dirían? Está muy rico todo, los helados y los salados. ¿Qué le parece este nuevo local del tío Johnny de Aperturado acá en la avenida Champañá, al costado del Cine Star? Sí, pero el tío está muy bonito y ya era necesario, ya necesitamos un local de casillo, de incline, muy bueno, y el producto aún, de calidad. ¿Lo recomendaría para las familias? Lógico, claro que es importante, para tomar desayuno, almuerzo, genial. A compartir un piqueo muy bueno, muy bueno, en los Juegos México.